Hablábamos de esa transición, ¿no? De tu pensamiento. Mencionaste Althusser, Gramsci, el origen argentino con Jorge Abelardo Ramos. Vos eras un marxista en los años 60 y 70. Pero era un marxista siempre que añadió al marxismo otras cosas. Nunca fui un marxista estricto en el sentido literal del término. Bueno, como te decía, yo vengo del irigoyenismo, de una familia irigoyenista. O sea que el sentido de lo nacional y popular es algo que mamé en la cuna. O sea que siempre añadí al marxismo algo diferente. Y en el momento en el cual empecé a estudiar a Gramsci sistemáticamente, todo ese lado de lo nacional y popular que es tan importante en la percepción carmesiana fue muy determinante. Entre ese periodo y la caída del muro y la caída de la Unión Soviética entra en crisis también una línea del pensamiento marxista que es la idea de la hegemonía del proletariado, el partido de la clase obrera que luego deriva en el estalinismo. ¿Todas esas evidencias históricas consolidaron también líneas de tu pensamiento? Digamos que yo nunca tuve mucha confianza en esa idea de la centralidad del proletariado que el marxismo clásico planteaba. Incluso antes, mucho antes de la caída del muro de Berlín. Hegemonía y estrategia socialista, el libro que escribimos con Chantal Mouf, se publicó en 1985 y ya la idea de una centralidad de iure del proletariado era algo que estábamos poniendo absolutamente en cuestión. Hay un libro, Emancipación y Diferencia, ¿de qué época es? Eso es de mitad de los años 90. Ahí hay un concepto tuyo que me gustaría que expliques, que es el concepto de significante vacío, que se puede relacionar con el de hegemonía. Explicarlo de una manera que podamos decirlo, si es posible, de la mejor manera. Sí, bueno, te doy un ejemplo de un artículo que se publicó en esos años en el cual se afirma, se da el siguiente ejemplo. Supongamos que en una localidad hay un grupo de vecinos, digamos, que pide a la municipalidad que se cree una línea de ómnibus para llevarlos desde el lugar donde ellos están viviendo al lugar donde ellos trabajan. Si la municipalidad acepta la propuesta, no hay problema. Pero si no la acepta, ahí hay una demanda frustrada. Y si esa gente que tiene esa demanda frustrada ve que hay otras demandas que se refieren a la vivienda, que se refieren a la salud, que se refieren a la escolaridad, etc., que también son frustradas, entre todas estas demandas empieza a construirse lo que llamamos una cadena de equivalencias. Y toda la gente empieza a ver que todas esas demandas son un acervo común frente al poder. Y al final se empieza a crear una frontera entre el poder y las demandas que han sido rechazadas. Ahora, en cierto momento, una demanda empieza a adquirir una centralidad. Por ejemplo, en Solidaridad en Polonia, vos tenés que las demandas, una serie de demandas que al principio eran las demandas de los obreros, de los astilleros Lenin en Dansk, son rechazadas. Pero por el hecho mismo de que esas demandas tienen lugar en una sociedad en la cual muchas otras demandas también son frustradas, esas demandas empiezan a adquirir una cierta centralidad. Ahora, cuanto más centrales son, menos relación guardan con la demanda original, porque empiezan a ser las demandas de una colectividad en su conjunto. Y entonces, en ese momento, es cuando surgen esas demandas particulares, pasan a ser hegemónicas, y al pasar a ser hegemónicas, tienen que ser también vacías, en el sentido de que tienen que referirse a la totalidad de la cadena de demandas, y no a la demanda inicial que él había generado. Entonces, ahí es donde surge el problema del significante vacío. Desde el punto de vista de la extensión de las demandas, esos significantes son cada vez más ricos, porque muchas otras demandas están subsumidas bajo ellas. Pero desde el punto de vista del contenido de la demanda, por el hecho mismo de que esas demandas tienen que abarcar la totalidad de la serie, pasan a ser más vacías. En lógica, hay una distinción que se hace entre la extensionalidad, que es el número de elementos que caen bajo un cierto significante, y la intencionalidad, que es el contenido. Desde el punto de vista extensional, son cada vez más ricas. Desde el punto de vista intencional, son cada vez más vacías. Eso es más o menos el concepto. Ese proceso lleva necesariamente un cambio en positivo, porque podemos encontrarlo en distintos momentos de la historia, diría yo, entre los 80 o 70 y en la actualidad, y no necesariamente llevar a un proceso de transformación como el que está ocurriendo en esta etapa del siglo XXI en América Latina. Eso puede llevar en cualquier dirección. Es decir, el populismo, por ejemplo, que es la consecuencia de este proceso, no es un proceso necesariamente positivo. Es decir, el populismo fue el régimen de Mussolini en Italia, pero el populismo fue el maoísmo también. Es decir, que el populismo o la construcción de estos significantes vacíos puede avanzar en cualquier tipo de dirección. El populismo en realidad no es una ideología, sino que es una forma de construcción de lo político que divide a la sociedad en los campos e interpela a los de abajo frente al poder. Ahora, eso se puede hacer desde las ideologías más diversas. Algunos de los debates, en tu libro Combates y debates está bien planteado, te llevó a polemizar con algunos pensadores que plantean, que dudan de este concepto y establecen que la lucha de clases es la determinante, sigue siendo la determinante en los conflictos sociales e históricos. Ya queda muy poquito. Tony Negri, por ejemplo. No, Tony Negri no estamos tan en desacuerdo. Tony Negri, en lugar del concepto de pueblo que yo he desarrollado, desarrolla el concepto de multitud. Pero el concepto de multitud quiere decir, también para él, ir más allá de la lucha de clases en el sentido tradicional. Es decir, hay nuevos actores históricos.